Hola, mi nombre es Andrea Velasco y yo soy parte de la casa productora Squizcat. Mi cortometraje en esta oportunidad fue el tema del aborto y es un tema que se está... es un tema un poco difícil pero es un tema que se está viendo bastante en la realidad y pues la verdad es que aprendí bastante en este proyecto porque nunca había actuado y pues se me dio la oportunidad y según los comentarios no lo hago tan mal y pues la verdad es una experiencia que sí he disfrutado bastante. También el momento como de pensar, como unir todo, como para empezar, como la música, todo se tiene como que acoplar. Entonces siento que ha sido como que una oportunidad en la que sí he aprendido bastante a conocer las diferentes habilidades de mis compañeros e incluso mis propias habilidades.